De la vida yo aprendí, soy un aprendiz, así me crecí y en el mundo me perdí Cuando yo sentí que nada era fiable, cuando yo sentía que nada ya era confiable No espero que me hables, que el tiempo se hace tarde de los errores Yo aprendí a superarme de las caídas, aprendí a levantarme y con el mismo pulso me quedó solo inspirarme El tiempo pasa y gané sabiduría, dolores que me hicieron mal buscaron la salida Algunos tontos no aprenden nunca de sus caídas, prefieren la falta de identidad en la deriva Sobre las mismas miras solo te miras, para sentirse grande ese auto lástima Lástima me da, como es pausa el pensamiento o para poderte hablar Ay, ay, dime lo que quieres escuchar, sin vuestro pienso nunca aprender, entonces no va a aprender Ay, ay, dime lo que quieres escuchar, sin vuestro pienso nunca aprender, entonces no va a aprender Con puerta abierta, cual cronista, el analista, fija vista, el optimista, suelta el hilo porque siente su conquista El viento lleva y me acelera, mantengo el rumbo fijo, voy con este sueño, he estado en esta larga carretera Algunos vienen y van, ni yo aprendí que otros siempre estarán Deja que hable los que no tienen nada que decir, la calle suena Místrica instalada con sus películas, poemas, sinfonía en esta niebla de discípulos del tema No hay barrera, más barrera, más me desenvuelvo en el rap Y aquí se aferran todos los sentidos, más que por necesidad Más que por necesidad Ay, ay, dime lo que quieres escuchar, sin vuestro pienso nunca aprender, entonces no va a aprender Ay, 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 dime lo que quieres escuchar, sin vuestro pienso nunca aprender, entonces nunca aprenderán Ay, 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 dime lo que quieres escuchar, sin vuestro pienso nunca aprender, entonces nunca aprenderán Yo diría, paro yo, pochi kelu te dicem knapp, te di qo, 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 Y yo diría taro yo, te di qo, te di qo Elvis, te di qo, peru te da dmqo, te di qo, te di qo, you ll tucko, te di qo u, te di qo fiesta Ay, ay, ya, ya ahhh, blницы爐, baw camgas, y yo, trazo, sus luces, y estaban trasme garros Oye, paro Chizil o Jeepiano ha ido, mueve Dá simple Paradis le DAZ customers